¡Hey, you! Tú eres auténtica. Tú eres quien quieres ser. Porque eres you. Por eso creamos You by Kotex. Una nueva línea con el diseño perfecto para ti. Solo you tiene una microtualla en el centro que captura el flujo y no deja que regrese para mantenerte ultra seca siempre. Nueva You by Kotex. La fuerza de ser you. Esta semana de 52 Rankings vamos a conocer los casos de 8 youtubers que padecen o han padecido alguna enfermedad poco común. Todos ellos son un ejemplo para nosotros. Porque vivir con alguno de estos padecimientos no debe ser nada sencillo. Sin embargo, han logrado salir adelante y sus historias son una inspiración para sobreponernos a nuestros propios problemas. Seguro ya te dieron ganas de conocerlos. Así que vamos a ver quiénes son. Comenzamos este conteo con Rayito Hoffman de The Brian Show que padece un trastorno del aprendizaje llamado dislexia que hace que se le dificulte mucho leer. Este problema surge en el cerebro ya que le cuesta trabajo reconocer ciertos tipos de información como las letras y a la hora de formar una palabra los símbolos se mezclan, se confunden y pierden el sentido. De niño a Ryan le hacían mucha burla por su dislexia y fue una de las razones por las que la escuela nunca se le dio muy bien. Sin embargo, logró superarla e incluso terminó la carrera de ciencias de la comunicación. De chiquito tenía algo que se llama dislexia y en la escuela nos obligaban a leer en voz alta por lo cual todos se burlaban de mí. Esto provocó que mi problema se volviera aún más grande. El lugar número 7 es para el Rubius que padece TDA o trastorno de déficit de atención. Esta condición afecta principalmente a niños y adolescentes y se calcula que el 5% de la población infantil la padece. A Rubius se la diagnosticaron cuando tenía 15 años y algunos de sus síntomas principales son falta de atención en la escuela, problemas para socializar e hiperactividad. Una cosa curiosa sobre el TDA es que algunos especialistas dicen que los videojuegos pueden ayudar a su tratamiento ya que logran que los niños fijen su atención en algo por mucho tiempo. ¿Será por eso que Rubius es un gamer tan bueno? A los 15 años me diagnosticaron déficit de atención y desde entonces siempre me cuesta poner atención a... ¡Un gato! La posición número 6 es para Dacia Huesca que recientemente nos reveló que padece dos enfermedades hipertiroidismo y osteopenia. La primera es la causante de que sea tan delgadita ya que su tiroides produce más hormonas de las que debería y esto hace que su metabolismo sea muy rápido y por lo tanto no pueda subir de peso. Su segunda enfermedad es un poco más grave ya que la osteopenia es una descalcificación en los huesos que es el paso anterior a la osteoporosis. Es raro que Dacia sufra de esto a su edad porque es algo que más bien le da a las personas viejitas. Afortunadamente ahora está en un tratamiento para fortalecer sus huesos. Así que como ella misma dice... En algún momento voy a estar bien verde. En el lugar 5 tenemos al caballero colombiano Cristian Acosta que cuando era niño padeció de leucemia o sea de cáncer en la sangre. Quizá no lo sepas pero debido a que tuvo esta enfermedad los doctores le han prohibido tatuarse porque puede afectar su salud. Es por ello que es el único caballero que no se ha hecho el famoso tatuaje que simboliza su amistad. Aunque los demás lo entienden perfectamente porque son causas de fuerza mayor. De la leucemia Cristian aprendió a ser un luchador y agradecer cada momento que la vida le ha regalado. De niño tuve cáncer, tuve leucemia. La posición número 4 le corresponde a Lulu 99 que en un momento de su corta vida sufrió de epilepsia una enfermedad del sistema nervioso que provoca que te den convulsiones y pierdas el conocimiento. Lulu tenía como 8 años cuando empezaron los primeros síntomas y fue ahí cuando el doctor detectó que tenía un tumor en el cerebro. Fue una época súper difícil para ella y su familia porque todos los días le daban varias convulsiones y eso duró como un año. Afortunadamente pudieron operarla y después de una cirugía de 12 horas la vida de Lulu volvió a la normalidad. Lo único que cambió fue su manera de enfrentarse a los problemas porque después de vencer la epilepsia esta pequeña se volvió imparable. El tercer sitio es para Marina Gers una youtuber ucraniana que vive en España que sufrió una enfermedad llamada nefroblastoma cuando tenía como un año de edad. Este es un tipo de cáncer de riñón que le da principalmente a los niños pequeños y que puede ocasionarse por distintas razones. En el caso de Marina su cáncer fue una secuela del accidente nuclear de Chernobyl ya que la radiación que produjo le causó problemas de salud a un gran número de familias en Ucrania. Por fortuna Marina logró sobrevivir pero tuvo que estar internada en el hospital por un año y le extirparon uno de los dos riñones donde tenía el tumor canceroso. El segundo lugar de la lista es para Pau Tips que este año nos reveló que hace tiempo padeció una enfermedad llamada bulimia. Se trata de un trastorno alimenticio que sufren cerca del 2% de las adolescentes en el mundo y que es sumamente peligroso para la salud. Pau desarrolló esta enfermedad a los 17 años justo cuando comenzó en YouTube. En ese tiempo empezó a recibir muchas críticas sobre su peso y su apariencia y como era muy joven no supo manejarlas y lamentablemente cayó en este trastorno. Hoy en día Pau ha superado la bulimia y prueba de ello es que decidió compartir su historia para inspirar a otras chicas que están pasando por lo mismo a salir adelante y a recuperar su autoestima. En el sitio número 1 tenemos a la argentina Melanie Celeste que sufre una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta que le ha impedido crecer normalmente porque es una alteración en el calcio de los huesos. Sin embargo esto no la ha frenado para ser una exitosa YouTuber que ya tiene casi medio millón de suscriptores. En su canal Melanie prácticamente nunca habla de su enfermedad. Sus contenidos son de moda, tutoriales, maquillaje y todas esas cosas que le interesan a las chicas de 17 años como ella. Precisamente la gran virtud de esta YouTuber es que vive una vida normal, plena y feliz a pesar de su discapacidad. Perfume de Sarah Girl. Es para niñas pero les juro que es súper rico, no sé. O sea me encantó a mí. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuál de estas enfermedades de YouTubers te sorprendió más. O mejor dinos qué historia te pareció más inspiradora y útil para tu propia vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings. Con este van 41. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!